Ofrecer postres en versión mini es lo de hoy y estos mini polvorones de limón son perfectos. Se deshacen en la boca y te dejan ese toque dulce y cítrico. Con la temporada navideña cerca son una idea genial para regalar. Comencé acremando 170 gramos de margarina sin sal suave, también puedes utilizar mantequilla. Ya que se acremó agregué 40 gramos de azúcar glas, una cucharadita de ralladura de limón, una cucharada de agua, una cucharadita de vainilla y batí hasta integrar muy bien. Enseguida agregué los ingredientes secos pero antes los pasé por una coladera. 220 gramos de harina de todo uso, media cucharadita de sal y dos cucharadas de fécula de maíz. Continué integrando con la batidora hasta que se formó una mezcla aterrosa. Luego pasé a la barra para terminar de amasar y con el calor de mis manos se empezó a formar una masa pegajosa lo cual es normal. Entonces agregué un poco de harina y me ayudé de una espátula para quitar la masa que se queda pegada. Y al final tiene que resultar una masa suavecita. Esta bolita la partí en dos, luego le di forma de cilindro y como estas galletas eran minis, fui dejando los cilindros lo más pequeño posible, así el resultado será una galleta del tamaño de una moneda de 5 pesos. Luego cubrí cada cilindro en plástico de cocina y llevé al refrigerador por dos horas. Ya lista la masa, partí las porciones de un grosor de medio centímetro aproximadamente y fui acomodando en una charola. No tuve que dejar mucho espacio entre cada galleta, pues casi no se expanden. A la charola le puse margarina y harina para que no se pegara, pero también puedes poner papel para hornear. En este punto mi horno ya estaba precalentado a 170 grados centígrados y las dejé por 15 minutos. Y al salir del horno así es como se ven. Como les decía prácticamente no se expanden. Aquí yo estaba a la espera de que saliera la segunda ronda de galletas, porque ya saben que yo horneo en dos partes. Lo siguiente que hice fue dejarlas enfriar por completo para enseguida cubrirlas con azúcar glas. Es bien importante dejar que se enfríen por completo porque si están calientes o tibias, el azúcar se derretirá haciendo que las galletas queden húmedas y pegajosas. Al enfriarse mantienen su textura crujiente y el azúcar se adhiere de manera uniforme. Y pues me encantó el resultado, quedaron justo como las imaginaba. Con esta mezcla me salieron 110 galletitas que presenté en pequeños contenedores con 20 piezas cada uno. Ahora, el precio va a variar dependiendo de varios factores, como los costos de tus ingredientes, el lugar donde vives y el tipo de empaque que elijas, ya sea contenedor o bolsita. Lo importante es que es una receta económica y muy rendidora. Estas galletas no solo cumplen con el antojo, sino también son una excelente idea para regalar esta temporada navideña. ¡Gracias!